Mira, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Grande y Chabum. ¿Tú vas a ser mago como Chabum? Sí. ¿Y quieres hacer la magia de Chabum? Sí. ¿Y cómo hace Chabum? Uno, dos y tres. Chabum. ¡Eso! ¿A quién tú quieres ver? Chabum. ¿A Chabum? Sí. Aunque lo veas todo el tiempo. ¿Y a ti en ti? ¿Qué era en ti? Gracias, Chabum. Mira todo lo que aprendí a hacer por ti. Bye. Te amo. ¡Chabum! Hola, amiguitos. Hoy vamos a hacer un truco de magia que me mostró Chabum. ¿Esto es tío? ¿Vente, vente? ¿Vente, vente? ¿Vente, vente, vente? Mira el chico, la chica. ¿Vente? ¿Vente? Hola, soy Gia Gia, ¿cuáles son los amigos de la tienda manga de Chabum? Tintín, María Moñito, Calpi, Resorte, Chabum y... Hechizosa Chabum, vamos todos, una, dos y tres Chabum